¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24 7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Ya van como 6 años que llevo trabajando, la primera vez que fui allá fue en 2014, bueno ahí esa foto justo desde 2014, fue la primera vez que estuve ahí en Ushuaia, estábamos preparando un domo para armar en la isla de los estados, para armar una base en Bahía Franklin, en la Caleta de la Croix, para usarlo de base para las investigaciones que realizamos allá. Y bueno, desde el 2016 que estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, y me sigo desarrollando ahí todavía, ahora en casa, pero sigo investigando, sigo haciendo análisis, y ahora me estoy dedicando principalmente a terminar la tesis, ¿no? Tengo que escribir para doctorarme ahora a fin de año, esa es la idea. Nicolás, ¿sos de acá del sur? No, no, yo soy porteño de Buenos Aires. ¿Porteño? ¿Y cómo fue que te atrajo el pingüino que habita en este, me parece a mí, ¿no? En este triángulo entre Malvinas, Isla de los Estados y Puerto Deseado? Sí, es correcto. También esta especie llega hasta la zona de Chile, uh, se me va al revés, del otro lado. En la zona de Chile, en los fiordos chilenos, casi hasta la misma altura de Puerto Deseado, pero del lado chileno. O sea, están en el sur del cono de Sudamérica, en las islas de ahí, bueno, y Malvinas. Claro. Y bueno, ¿qué fue lo que te atrajo para estudiar este pingüino? Tal cual. Bueno, es más largo que llegar a los pingüinos directo. De chico viajé mucho por la Patagonia, con mis viejos siempre fui bastante para ahí, pasé mucho por parques nacionales, disfruté mucho estar ahí con la naturaleza, me gustan mucho los bichos desde chico. Y bueno, después me parece que es un poco el azar, ¿no? Que nos va llevándonos por caminos que terminamos ahí. Me hice amigo de Uli en la carrera y me llevó de compañero ahí para hacer su tesis de licenciatura en 2014. Y después Andrea, la directora, y mi directora ahora actual del doctorado, me invitó a hacer el doctorado con pingüino de penancho amarillo, con genética. Y bueno, desde ahí que llegaron los pingüinos. Pero bueno, la historia sí, es un poco de todo, ¿no? Un poco de lo que nos pasó, de lo que nos fue pasando la vida. Y después creo que los amigos y las cosas que nos... la FACU. Suerte. Y después, claro, te terminás casi mimetizando con esos bichos, porque además los vas a buscar, como decíamos recién, a lugares que son realmente complicados en cuanto a lo climático, para vivir, para manejarse. Sé que en estos seis años que llevan de estudios, han puesto cámaras para observarlos. Han hecho un trabajo muy serio, Nicolás. Sí, el proyecto es muy grande. Tenemos muchas líneas de trabajo. Yo trabajo con genética y un poco de forrajeo, que es como estudiar qué es lo que comen estos animales. Y esa interacción entre la genética y eso, y lo que comen y cómo se desenvuelven cuando salen al mar a comer. Pero el proyecto es mucho más grande. Tenemos cámaras trampa puestas ahí desde hace... También desde 2014, no, desde antes de 2013, me parece, 2014 que hay cámaras ahí. Y sí, es un trabajo enorme, un trabajo enorme. Vamos todos los años. También ponemos transmisores satelitales. Los seguimos a ver qué hacen en el mar. Un montón, un montón de otras cosas que se hacen en un equipo muy grande ahí con Uli, con Andrea, y con muchos más integrantes del proyecto del CADIC. Nicolás, para hacer un trazado bastante resumido de las características que tiene este pingüino. ¿Qué es lo que come? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué viaja tanto? ¿Qué hace en cada lugar a donde va? Muy buenas. Son preguntas difíciles. Son las preguntas en las que yo estoy un poco trabajando en mi doctorado. Mi doctorado en realidad se basa en entender cómo esta especie está marcada dentro de un grupo de especies, o sea, que son cercanas, digamos. Y después uno se va metiendo adentro y se mete a ver cómo es esta especie, qué hacen en tal lugar, qué hacen en tal otro, cómo comen en Malvinas, cómo comen en Puerto Deseado, cómo comen en Isla de los Estados. Y vamos tratando de entender un poco qué es lo que pasa a nivel local para tratar de trazar como patrones generales, ¿no? Patrones que se ganan a nivel regional y que después se puedan inclusive extrapolar a nivel global a las diferentes especies. En Isla de los Estados, a ver, Nicolás, en Isla de los Estados, ¿qué hacen los pingüinos? ¿Hacen, desarrollan toda su vida o no? No, la realidad es que lo que encontramos en el último trabajo que publicamos hace muy poquito, principalmente, es que en Isla de los Estados los individuos comen en esa zona, comen en el sur de Isla de los Estados, en todo el sur del cono de Sudamérica, y llegan casi hasta el frente polar, o sea, el océano austral que rodea la Antártida. No llegan a Antártida, pero casi, digamos, que están alrededor de esa zona comiendo. Mientras que los individuos de Islas Malvinas se mantienen en esa zona del talud en la que hay muchísima productividad pesquera y también, obviamente, del soplantón o de los pequeños crustáceos que comen estos pingüinos. Entonces, es como que hay una especie de separación de las poblaciones en cuanto a los lugares en los que comen. Los del sur comen más, se van más al sur todavía, en el Banco de Burgud y toda esa zona, y los del norte, los de Islas Malvinas, comen en la zona del talud. Y un poco la hipótesis que teníamos, que teníamos entre varios grupos, era que la colonia de Puerto Deseado, que mencionás, es nueva, tiene mil individuos, perdón, mil parejas, creo que ahora ya llegó a mil quinientas, y sigue creciendo, es una colonia creciente, recientemente fundada, cerca de 1980. Entonces, la hipótesis era que si estos bichos comen en el norte, probablemente sean de Malvinas, porque están comiendo en esa zona, en el talud y en la plataforma argentina. Y bueno, con genética lo comprobamos, lo que encontramos fue eso, justamente que la colonia de Isla Pingüino, que está ahí cerca de Puerto Deseado, es idéntica, o sea, no la podemos diferenciar de Islas Malvinas, mientras que en la Isla de los Estados sí hay una separación genética bastante fuerte, igual que en las estrategias de forrajeo, en cuanto a lo que comen y dónde comen. O sea que desde Malvinas se trasladaron a generar esta colonia en Puerto Deseado, pero no a Isla de los Estados. No, no encontramos eso, no encontramos ningún individuo migrante, digamos, en las muestras de Isla de los Estados, no encontramos ningún individuo de Malvinas, como así tampoco ningún individuo de Isla de los Estados y las Malvinas, así como un inmigrante reciente. Hubo mezcla, porque se ve que en la genética hay mucha mezcla, son muy parecidas las dos colonias, pero esta diferenciación es bastante marcada, probablemente muy reciente, y probablemente se continúe esta separación. Nicolás, ¿en alguna época del año viajan, se mueven, o cuando les pinta se van? Bueno, justo hoy una compañera de Puerto Deseado presentó un trabajo, una conferencia virtual en Twitter, muy interesante, que muestra cómo los individuos de Puerto Deseado llegan casi hasta la zona del río La Plata durante el invierno. O sea, en el invierno estos individuos salen al mar, se van al mar, o sea, se quedan como todo ese tiempo, seis, siete meses, flotando en el agua, alimentándose, engordando, para después volver a la colonia, en verano, a reproducirse. Ah, mirá vos. Apa, apa. Mirá vos. O sea, que en invierno los tipos se van al mar, flotan, porque tienen una característica impermeable en su cuerpo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por las plumas. Las plumas, tal cual. Los protegen principalmente del frío, ¿no? El agua, si no, se morirían de frío sin esas plumas. Claro. Los aísla térmicamente. Y toda la colonia se va hacia el mar. No queda nada. No queda nadie. Nadie. Se van. Por ejemplo, Bahía Franklin es impresionante. O sea, hay 140.000 parejas, más todos los individuos flotantes. No sé, muchos pingüinos. Realmente muchos pingüinos que de repente desaparecen y se van al mar durante seis meses y se quedan ahí. Bueno, se separan. Hay una dispersión muy grande, ¿no? Claro. Imagínate que están todos concentrados ahí. De repente se van a, te dije, ¿no? Al Banco de Burgos, al Océano Austral, al sur de Chile, digo, mucha dispersión. O sea, ahí se separan y luego después vuelven al año siguiente y se vuelven a reproducir todos en las colonias. Hay datos que muestran que llegan primero los machos, depende de las especies, ¿no? Pero en algunos pingüinos, aves marinas en general, llegan primero los machos, arman el nido y después llega la hembra. Hay muchos registros también por anillamientos, ¿viste? Que antes se los anillaba en las aletas, principalmente a los magallanes, y se encontraba que repetía bastante la pareja. Pero también se han encontrado casos de divorcios, si querés, porque al año siguiente no se volvieron a juntar, pero seguían vivos, ¿no? Pero en general sí, tiene una tendencia a volver al mismo lugar, a la misma zona, al menos de donde se reprodujeron el año anterior y muy probablemente donde también nacieron. Pero algunos no lo hacen, ¿no? Y esto es lo que permite estas dispersiones, por ejemplo, de lo de Isla Pingüino, si no sería imposible, ¿no? Si todos volvieran, no existiría ese individuo que de repente dice, uy, mira, este lugar está bueno y funda una nueva colonia. Hay una tendencia en las aves marinas a que se mantengan las parejas, porque hay una explicación evolutiva de esto. Cuando la pareja se mantiene año a año, es como que hay un aprendizaje y hay como una, tienen que tener una sincronicidad muy buena entre el que se va uno a alimentar al mar, vuelve, incubo al huevo, el otro se va al mar mientras el pichón está naciendo, vuelve, lo alimenta y el otro se va, ¿no? Entonces, imagínate si hay una, hay una, se mantienen año a año, esto genera un beneficio y esto se empezaría a replicar, ¿no?, entre las parejas, ¿no?, y se mantendrían. Lo más interesante, lo más destacable es esto, que hay colonias que tienen comportamientos de forrajeo distinto y esto condice con su estructura genética, eso es realmente muy interesante, digo, no se, como que no se cruzan en el mar y además esas mismas poblaciones tienen estructura genética, ¿no?, son distintas y bueno, y condice también con la nueva colonia esta de Isla Pingüino de Puerto Deseado que tiene sentido con esto de las zonas de alimentación que tienen las de Malvinas son, está incluida esta de Isla Pingüino y los de Isla de los Estados no llegan hasta ahí. Entonces, ahí estamos viendo como un mecanismo, ¿no?, un mecanismo de evolución de las especies, eso me parece lo más interesante. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritorio y periodista Sergio Sarachu.